¿Qué tal amigos? Los saluda TerraTronLight y empezamos con mucho movimiento justo donde lo dejamos la vez pasada Eliminando a naves y conduciendo el halcón milenario Disparando a todo lo que se mueve Y... teniendo éxito No alcancé a pasar en medio de ese Rayos, rayos, rayos Creo que son multiplicadores o algo así ¿Sí no? No, quién sabe, no sé Ok, destruimos cuatro cosas de cuatro y me dieron una de esas cosas de las cuales tenemos que juntar diez Tenemos cuatro, lo hemos hecho bien Ya juntamos todas las monedas y somos unos Jedi de verdad De verdad, digo, perdón Ok, vamos para arriba Ahora vamos para abajo Y ahora vamos para todos lados Matamos a estos, ¿cuántos tenemos que matar de estos, eh? Tenemos que matar a diez Nueve Ocho Siete ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¡Oh! Tengo bombas con círculo Esto es vida Pero tengo que tener algún tipo de maniobra para poder evitar los que van detrás de mí, ¿no? Cinco A la derecha, izquierda Para... Ah, ok Perfecto, lo tengo Lo tengo, amigos Aléjate de mí ¡Oh! Los tengo todos atrás Oh, qué buena Ahí hay uno ¿Sí lo destruí? No, creo que solo lo dejé humeando Rayos Es que... Es que ahora, ¿por qué no puedo? Si lo estaba haciendo bastante bien Ok, cuatro Sigamos, sigamos por aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Ok Ahí hay dos Uy Y estas valieron queso ¿Dónde más? ¿Dónde más? Solo me faltan dos Uno para acá ¡Oh! Qué buen tiro Que diga movimiento, perdón Una menos ¿Y qué es lo que está volando ahí? Que echando humo ¿Quién sabe qué será? Pero ya logramos matar a todas las que me pedían Ok, parece que se va a complicar un poquito más Nos están persiguiendo Tengo que mantenerme alejado del marcador De la nave Que está en rojo Ok Lo estamos haciendo bien, amigos Lo estamos haciendo bastante bien Ok Un clásico de la película Y parece que aquí vamos a terminar Supongo Parece que este capítulo Si termina aquí Va a estar muy corto BB-8 dijo que la ubicación de la resistencia Es para quienes la necesitan Si voy a llevarte la necesito Debes decirnos dónde está la base Bien La verdad No soy de la resistencia Sí Quiero alejarme de la primera orden Pero si nos dices dónde está la base Nos ayudaré a llegar ahí ¿Hecho? ¿Dónde está tu base? Ok, amigos Pues parece que sí va a terminar aquí el capítulo Espero les haya gustado Tiempo Ay, no manches Señor No logramos recuperar el droide en Yaku Escapó a bordo de un carguero coreliano modelo YETE robado El droide No por su cuenta Tuvo ayuda Pim pan Iban acompañados de una chica Ya hizo su berrinche el pequeño El pequeño El pequeño Kylo Ren Perfecto amigos Ganamos un trofeo Bastará con la basura Dice el trofeo Ladrillos dorados 1 Eh, pues bastantes moneditas Perfecto Jedi de verdad Obviamente Bueno, ladrillos dorados 2 Ninguno Eh, de esos son 4 Creo que logramos desbloquear 1, 2, 3, 4 Ah, pero, 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 bueno Ok Perfecto amigos Desbloqueamos el halcón milenario El halcón milenario Micro Fighter Y Nada más Algunos personajes extra Los cuales ya podemos usar En el juego libre Eh, no estoy subiendo juego libre Eh, quizás después Pero ahorita simplemente vamos en el modo historia El clásico El bueno El de siempre Ok Vaya Desbloqueamos a muchos tipos Esbirro de Unkar Ok Y, bueno Continuar historia Seguramente el siguiente capítulo Empezaremos Con Lo que nos toca Eh, recuerden amigos Que cualquier like se agradece Espero De verdad Les haya gustado Fueron casi 4 capítulos Con Con esta parte Del puesto de avanzada De Nima Y Pues bueno amigos Recuerden que cualquier like se agradece Y Eh Nos estamos viendo See you Adiós 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 Adiós